Soy la doctora Judit Ruiz Godoy Rivera, soy decana nacional de la Escuela de Humanidades y Educación, investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y para mí es un lujo estar con ustedes esta mañana con tres invitados extraordinarios que nos acompañan. Quisiera darle la bienvenida al doctor Sergio Román Cerna Saldívar, para quien pide un aplauso. Bienvenido, Sergio, buenos días. Nos acompaña también el doctor Julio César Gutiérrez Vega, encantada. Julio de Verte, para quien pide un aplauso también. Buenos días. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Jorge Santos Belti. Un placer, Jorge. Bienvenido. Quisiera iniciar con una frase, este panel, esta entrevista que tendremos esta mañana. Es una frase de Ortega y Gasset que dice, yo soy yo y mi circunstancia. Conocemos la trayectoria de los investigadores que nos acompañan, pero queremos conocer el yo, queremos conocer a la persona, queremos conocer las circunstancias que han rodeado también esta trayectoria de investigación. Estos tres colegas investigadores han sido galardonados no solo el día de hoy, sino que tienen una amplia trayectoria de premios, de reconocimientos, como observaremos en un momento más. Conocemos su producción científica, sus publicaciones, sus líneas de trabajo, pero queremos saber más sobre ellos, qué los impulsó a dedicarse a la investigación, qué los llevó al tema que hoy trabajan. Y pues estamos aquí precisamente esta mañana para conocer sobre el yo. Vamos a ver unos videos sobre sus semblanzas. Si nos hacen favor, corre video, por favor. Jorge Welty Chains, premio Insignia 2020, decano asociado académico de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Obtuvo su licenciatura en Ingeniería Bioquímica y tiene una maestría en Ciencias en Ingeniería de Alimentos en el Tecnológico de Monterrey. Realizó sus estudios doctorales en Ciencias Químicas en el Área de Tecnología de Alimentos, obteniendo su grado en la Universidad de Valencia. Ha sido profesor de tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad de las Américas, Puebla. Cuenta con una vasta experiencia como profesor, investigador y administrador universitario. Y es profesor visitante distinguido en Texas Christian University y Texas Tech University. Ha sido director de pregrado de la División de Biotecnología y Alimentos, director de postgrado de la Escuela de Biotecnología y Alimentos, y director nacional de postgrado de la Escuela de Ingeniería y Ciencias en el Tecnológico de Monterrey. Sergio Cernas Aldívar, Premio Insignia 2013, profesor investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. El doctor Sergio O. Cernas Aldívar cursó estudios profesionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Realizó estudios de postgrado en la Universidad de Texas A&M, obteniendo el grado de maestría en nutrición científica y el grado de doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Regresó a México a través del programa de repatriación de científicos CONACYT. Anteriormente fue investigador científico de la Universidad de Texas A&M, consultor internacional del Centro Nacional de Pesquisas de Alimentos en Río de Janeiro, Brasil, y profesor asociado de la Universidad de Sonora. Recientemente la Universidad de Sonora le otorgó el doctorado honoris causa. Julio César Gutiérrez Vega, Premio Insignia 2014, profesor investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. El doctor Julio César Gutiérrez Vega se graduó de Ingeniería Física y la maestría en Ingeniería Eléctrica en el Tecnológico de Monterrey. Realizó estudios doctorales en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, de donde se graduó de doctorado en óptica. Es profesor del Departamento de Física del Tecnológico de Monterrey y estableció el Grupo de Fotónica y Óptica Matemática en el 2003. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor de más de 200 publicaciones. Cuenta con diversos artículos indizados y presentaciones en congresos internacionales. Es fellow de la Optical Society of America, senior member y ganador de la OSA Esther Hoffman Valor Medal por contribuciones a la educación en óptica. Ganador del Premio Insignia Romulo Garza en 2015. Ha sido editor asociado en diferentes journals internacionales y editor asociado de las revistas Optics Express y Optics and Photonics News de la OSA. Fue vicepresidente y presidente de la División de Información Cuántica de la Sociedad Mexicana de Física. Seguramente dejamos cosas fuera porque sus trayectorias, sus semblanzas son verdaderamente impresionantes. Pues vamos a empezar por el origen. Los caminos para iniciarse en la ciencia son vastos, son diversos, son parte de la propia historia de un investigador. La mayoría de nosotras, nosotros recordamos el momento exacto en que algo nos asombró, nos confrontó, nos maravilló, nos inquietó. Entonces, ¿cómo comienza este camino de la investigación, esta búsqueda del conocimiento? Sergio, tú has publicado 13 libros, 73 capítulos, más de 250 artículos en revistas científicas, 13 artículos de enciclopedias, inventor de 12 patentes otorgadas y seguro estoy dejando fuera mucho más. ¿Cómo inicias? ¿Qué detona en Sergio Niño, en el Sergio Joven, esta búsqueda intelectual? Yo diría dos cosas primordiales o principales. Número uno, definitivamente, haber crecido en el seno de una familia donde mis padres, doctores, ambos en medicina, siempre me inculcaron la cuestión de que la educación es lo más importante en la vida. El ejemplo de ellos, especialmente de mi padre, tengo que confesarlo muy abiertamente, siempre me animó a seguir la carrera de investigación. Desde muy pequeño siempre tuve la curiosidad por investigar. Yo creo que mucho debido a… o sea, mi padre que era una persona muy dinámica, muy… él hubiera sido un excelente inventor científico, etcétera, ¿no? Él trabajó en medicina, pero en medicina práctica. Mi mamá también trabajó 30 años, practicó la carrera de medicina y siempre crecí en ese medio muy científico, vamos a decir. Después que llegué aquí al tecnológico, estoy hablando allá de 1976, tuve la grandísima suerte de entrar a un grupo de profesores. En aquel entonces, muchos venían patrocinados por la FAO, etcétera, todos con grados muy importantes de maestría, doctorado y siempre los vi como un… pues como un objetivo a seguir. Muchos de esos profesores me impactaron tremendamente en mi formación profesional, de tal manera de que inmediatamente terminando mi carrera, al próximo semestre ya estaba en la Universidad de Texas A&M, tratando de seguir los pasos de muchos de esos profesores que… en aquel entonces estudiar maestría, doctorado, era mucho más raro que hoy en día, estamos hablando de 1976 que empecé la carrera. Entonces, esas dos cosas yo creo que fueron las que más me impulsaron a seguir la carrera de investigación. Posteriormente voy a hablar de qué fue lo que más me impactó desde el punto de vista de mi formación en Estados Unidos, pero esas dos cosas creo que fueron las que siempre me orillaron a seguir esta carrera. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre el seno familiar no es parte también de donde se involucra, donde uno va bebiendo este gusto por el conocimiento. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Sergio. Julio, tú tienes una trayectoria impresionante, pero cuéntanos también un poco de ti. En una entrevista nos comentaste que desde niño encontraste un placer en las matemáticas abstractas. ¿Hubo algún profesor que marcara tu camino de investigación, de docencia, que haya sido inspiración, que mires hacia atrás y digas este fue el momento, aquí es donde yo me involucré con este lenguaje abstracto de las matemáticas? ¿Cómo fue en tu niñez, en tu juventud este acercamiento? Bueno, yo coincido más o menos algo parecido con Sergio. Estuve de niño en un ambiente familiar que motivaba mucho la curiosidad. Mi papá ha sido siempre un ávido comprador de libros de todo tipo, entonces la casa era literalmente una biblioteca y eso para mí fue muy motivante porque no sólo las matemáticas, sino que leí casi de todo. Entonces, siempre fue como una cuestión de curiosidad. Las matemáticas simplemente era como una materia más que llevabas en la escuela, pero que se me daba fácil. Entonces, eso hizo que como que me gustara. Y un evento muy concreto, que fue digamos lo que yo considero como la primera vez que estuve consciente de que existía algo que era un científico, fue cuando descubrí o leí el libro de El origen de las especies de Charles Darwin y leí la biografía de Charles Darwin y bueno, me impactó muchísimo su vida y pues para mí fue como una revelación que fue ese momento particular, que fue seguramente como primero de preparatoria. Y yo me acuerdo mucho de ese momento. Y bueno, ya después en la carrera, en la carrera la realidad es que no tuve ningún tipo de experiencia de investigación. Básicamente a mí me tocó una época en donde mis profesores eran muy buenos profesores, pero tenían un enfoque pues muy diferente a lo que puede ser ahora. Entonces, el lenguaje de la investigación, la realidad es que no se hablaba en la carrera, sino que fue ya hasta el posgrado que empecé a involucrarme en la cuestión más de investigación. Y así fue, así fue realmente. De hecho, hasta el doctorado en realidad. Yo entré a la investigación formal relativamente tarde, a los 29 años, podría decir, cuando entré al doctorado. Antes de eso, pues realmente tenía otros enfoques más ingenieriles. Muy bien. Qué importante que vayamos involucrando estos ecosistemas de investigación en la formación de nuestros estudiantes, en la formación temprana. Vamos con Jorge. Jorge, tú tienes una larga y productiva vida intelectual, cuya preocupación principal es que la gente tenga alimentos en cantidad y calidad suficiente. ¿Cuál fue la experiencia en los inicios de tu carrera, en tu juventud, en tu niñez, que te marcó esta preocupación para dedicar tu vida, tu investigación en gran medida a este tema? ¿Qué detonó la inquietud? ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? Sí, bueno, a lo mejor cuando uno se pone a reflexionar sobre esta pregunta, se da uno cuenta que sin querer hay muchos elementos que fueron ayudándole a uno para tratar de enfocarlo en el desarrollo de trabajo e investigación en la generación del conocimiento. Desde la familia, como dice Sergio, como dice Julio, ¿verdad? En mi caso, a lo mejor no de una familia rodeada de un ambiente académico, yo, mis padres no eran profesionistas, pero tenía ahí unos hermanos muy inquietos mayores y que me hacen pensar que ellos en mucha medida hicieron crear en mí esa necesidad de trascender en generar conocimiento, en generar cambios de algo. Un hermano mayor que me ponía como su piloto de pruebas en carros, pequeños carros de carreras que él construía, con ruedas que le quitaba a mi patín del diablo, a valeros, ¿verdad? Con una tabla y con frenos diseñados de tal o cual manera. O que me ponía a probar una autopista en donde él generaba con papel aluminio, con cables, con pilas, ¿verdad? En esa época, se podrían imaginar, hace cuarenta años, tener una autopista era lo máximo para un niño, ¿no? Bueno, si no teníamos recursos, pues él veía cómo hacía. O de repente generar un acuario, nos íbamos a pescar y a obtener ranas y generar un acuario. Esas cuestiones, pensando, yo creo que me marcaron. Mi hermano es matemático, ahora es un gran demógrafo, ¿verdad? Es un experto en demografía, no siguió el área de las ciencias naturales, pero es esto. Igual mis hermanas, yo creo que todos ayudaron en todo esto y crearon una inquietud. La familia era una familia inquieta en términos del desarrollo de cómo lograr afianzar. Toda la familia ahora son profesionistas, con un gran esfuerzo de mis padres. Estudiamos en instituciones públicas, hasta que se metió en la cabeza venirme al TEC de Monterrey. Y me pongo a pensar que eso también marcó. Porque decidí cambiar completamente. Un día le llegué a mis padres a decirle, oigan, ya conseguí una beca. Y completa, de manutención y de colegiatura. Me voy. ¿Cómo que te vas? Pues este, ¿y cómo le vas a hacer? Pues a ver cómo le hago. Me cambió completamente. El TEC de Monterrey hace 40 años era diferente. Efectivamente, efectivamente, había poca investigación. La poca investigación la hacía química el doctor Jorge Domínguez, por ahí algún agrónomo que hacía investigación y no había nada más. Pero el TEC de Monterrey me cambió, porque empezaron a marcarme profesores particulares. Yo soy bioquímico, la mitad de la carrera aquí, la mitad de la carrera en Guaymas. Y cuando llegué a Guaymas, gente que me marcó. Un doctor Manrique, experto en biología, un genio, yo creo que el ejemplo de un profesor. El doctor del Valle, un egresado del MIT, que me hizo sufrir con las matemáticas. Y de repente se va el doctor del Valle y me dicen, Jorge Velti, estaba estudiando la maestría ahí. Tienes que hacerte cargo de los cursos de ingeniería aquí en Guaymas. Tenía yo 21 años. Estaba estudiando la maestría. Y pues todos los profesores del campus eran diferentes. ¿Cómo me ayudaron a crecer? ¿Y cómo me ayudaron a crecer como profesor? ¿Y cómo me ayudaron con su ejemplo? Hablo del doctor Manrique para decir, oye, no es cuestión de que transmitas lo que traen los libros, sino es cuestión de que busques cómo generar ese conocimiento. A los 20, 21 años eso pues era petulante y rimbombante. Pero me acuerdo que hacía yo mi investigación, me acostaba yo a las cuatro de la mañana y a las siete de la mañana a dar mi clase de Ingeniería de Procesos II. Y en el verano a las seis de la mañana, porque en Guaymas no había aire acondicionado y entonces había que darlo. Me cambió el TEC de Monterrey, me cambió. Después, por cuestiones familiares, regresé a mi ciudad de origen, a Puebla y tuve una vida muy larga en la Universidad de las Américas. Ya les contaré después de esto. Me fui a hacer mi doctorado y en el doctorado también hubo gente que me marcó con una visión de generar el conocimiento y generar aplicaciones. Tuve la fortuna de trabajar, por ejemplo, con el investigador que generó la primera empresa de productos congelados en España y que me enseñó a que el conocimiento puede también tener un impacto en la aplicación y no solo es un ejercicio académico. El doctor me formó y me ayudó y otras personas más. Pero el origen todo yo creo que tiene que ver mucho con la familia y la familia propia, la familia que en su momento fue el TEC de Monterrey, la familia que en su momento generé en la Universidad de las Américas, en donde tuve oportunidades, no para crecer solo yo, sino para hacer crecer a los demás. Pues coincidimos con que es el seno familiar, también la familia extendida dentro de la comunidad académica, los profesores que los han a ustedes marcado, acompañado, pero también ustedes son profesores, también ustedes han fungido en el otro rol y quisiera preguntarle a Sergio, tú como profesor has sido mentor de más de 70 alumnos a nivel de maestría, 10 de doctorado, seguramente a la fecha tienes más estudiantes y continúas con una altísima productividad científica. ¿Cómo combinas, Sergio, estas actividades? ¿Cuál es la clave de mantener una vitalidad académica, de dar este seguimiento, la responsabilidad también de ser un profesor? Como nos ha comentado Jorge, que lo han tocado sus profesores, como seguramente también a ti hubo profesores que te marcaron. ¿Cómo combinas esta parte? Sí, yo creo que inicialmente pues tengo que ser muy claro en que lo que más me afectó a mí en mi vida en investigación fue haber tenido la suerte de interactuar con un profesor que lo considero como mi segundo padre. ya murió hace un par de años, el doctor Lloyd Rooney, más para darles una idea, él hizo que cambiara totalmente mi vida académica profesional en investigación. ¿Por qué razón? Porque tomé un curso con él, un curso de posgrado con él, y desde que el día uno hasta el día último del semestre salía embobado de sus clases. De tal manera que hizo que cambiara totalmente, ese fue el parte agua de mi vida, yo no sería ahorita investigador en el área de alimentos, nutracéuticos, salud, etcétera, sin haberme topado con esa clase en específico. El doctor Lloyd Rooney en aquel entonces traía programas globales muy importantes, interactuaba mucho en África, en Asia, etcétera, y su visión era pues ayudar a los más necesitados en el mundo. Me impactaba muchísimo la investigación que hacía a través de la investigación en cultivos básicos para alimentar a la humanidad. Entonces, saliendo de esa clase, básicamente me inscribí en otro doctorado que no tenía pensado hacer. Y el ejemplo de él, porque estuve varios años de estudiante doctoral, después me invitó a colaborar como científico investigador de Texas A&M, estuve cinco años adicionalmente, y eso me enseñó mucho a trabajar fuerte, 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 puesto que él, por ejemplo, llegaba cinco de la mañana a su oficina. Como decía todo el mundo, había dos luces prendidas a las cuatro o cinco de la mañana, la del doctor Rooney y la del doctor Borlo, que es premio Nobel de… Bueno, fue premio Nobel de la Paz, que es otra persona que me impactó tremendamente, interactuar con él, hacer investigación con ellos dos. Entonces, ese ejemplo de trabajo muy, muy enfocado, muy orientado a ayudar a la gente, fue el que me impactó. Yo siento que la formación de recursos humanos es el mejor legado que podemos dejar, y por eso siempre ha sido mi prioridad formar gente, tanto los colegas, profesores que vienen empujando fuerte, jóvenes, etcétera, pero principalmente a través de los alumnos de posgrado. Por esa razón, sí, ya llevo más de 60 alumnos de maestría, cada uno me deja muchas enseñanzas, y creo que todos ellos tienen algún pequeño sello de que cuando menos hay que trabajar fuerte para impactar a la sociedad. Entonces, básicamente el ejemplo de un trabajo tan duro que veía trabajar a los doctores, Lloyd Rooney, Norman Borlo, etcétera, personas tan sencillas, tan afamadas, pues imagínate un premio Nobel, etcétera, trabajar codo a codo con él, pues es algo que te deja muchísimo, muchísimo. Mucho compromiso, mucha responsabilidad. Mucho ejemplo, personas súper sencillas, todavía no entiendo cómo pueden ser tan sencillas o cómo fueron tan sencillas y traían el objetivo muy claro de ayudar a la humanidad. Por ejemplo, el doctor Borlo, se dice que se salvó a miles, millones de gente de hambruna en el mundo con el programa que hizo de fitomejoramiento en trigo, etcétera, etcétera. Entonces, esos tipos de impactos hacen que uno se motive a tratar de formar gente para que el legado se multiplique exponencialmente. Cada uno de esos 60, 70 estudiantes de posgrado, estoy seguro que están haciendo algo positivo para la sociedad. Y los de doctorado, pues muchos de ellos vienen empujando fuertísimo. Por ejemplo, la doctora Janet, ayer ganó el premio insignia. Ya llevan una trayectoria que seguramente nos van a superar, ¿no? Y eso es lo que más uno desea. Claro, su legado también es humano. Y para que las plataformas vaya mucho más allá de lo que lograste hacer tú. Muy bien. Ahora, la plataforma que nos ha ofrecido el TEC es invaluable porque, como dijo el doctor Belti, muy atinadamente, cuando llegamos aquí era otra cosa muy diferente. Gracias a Dios me ha tocado ver toda la evolución en investigación del TEC y sinceramente aplaudo a la institución por en tan poco tiempo, estoy hablando de décadas, pero en tan poco tiempo haber posicionado a la institución como un ejemplo, cuando menos a nivel nacional e internacional. Yo creo que lo que hacemos con los recursos que tenemos es, sinceramente, algo bastante loable. Y ustedes son pilares también de este cambio en investigación que ha tenido el TEC. Sí, pues me siento parte de la estructura, del engranaje que ha creado el TEC, cada quien en su área. Me ha tocado trabajar mucho con el doctor Belti, para mí es un ejemplo, siempre lo ha sido. Y, pues, afortunadamente trabajamos la misma área y, pues, tratamos de impulsar esta área. Yo lo que sí les digo es que hace 20 años el TEC no fungía en investigación en alimentos y hoy en día cualquier parte del mundo reconoce, cuando menos a la institución, debido a, pues, a todo lo que hemos hecho de trabajo en investigación, formación de recursos humanos. Muchas gracias, Sergio. Que están en muchas partes del mundo, mucha gente. Aquí podemos dar muchos ejemplos de gentes muy capacitadas, que ha formado el doctor Belti o que hemos formado acá, que están impactando en otras partes del mundo, y nacionalmente e internacionalmente. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Pues, vamos ahora, como bien mencionaba Sergio, la investigación tiene dos vías. Hemos sido encaminados, nuestros profesores nos han formado y es responsabilidad también formar nosotros a las generaciones que vienen. En ese sentido, Julio tiene fama de ser un excelente profesor, además de ser investigador. Voy a leer un par de comentarios de sus alumnos. El doctor Julio César Gutiérrez Vega es un excelente profesor, enseña muy bien, es un investigador productivo, domina las matemáticas, en particular la variable compleja. El doctor, puedo decir, que me cambió la vida. Básicamente me enamoró del tema y de ahí reenfoqué mi carrera. ¿Qué sigue, Julio, como investigador de un altísimo nivel de producción científica? ¿Cómo logras empatarlo con ser además un profesor querido, comprometido, reconocido por tus alumnos? Las demandas son enormes, de tiempo, de recurso. ¿Cómo logras empatar esto? No estoy seguro, pero bueno, yo creo que es porque soy profesor porque desde niño quise ser profesor. Y yo creo que eso es tal vez consecuencia, no sé, de que tal vez no tuve muy buenos profesores en la primaria, cosas así. Siempre me imaginaba cómo yo daría la clase. Y eventualmente muchos de mis compañeros me preguntaban a mí cosas de la clase. Y poco a poco me empecé a acostumbrar a explicarles cosas. Y eso pasó también en la carrera. O sea, en la carrera yo hice mi servicio becario, mi servicio social, siempre dando asesorías. Entonces, el proceso de dar clase es algo que es como muy natural en mí. O sea, digamos, no fue algo que apareció de repente, sino que siempre estuvo ahí. Luego, con el tiempo, pues la vida te va llevando por otro camino. Realmente te olvidas de eso y dices, bueno, quiero poner un negocio, quiero trabajar en una empresa grande, quiero hacer mucho dinero. Y finalmente llega un momento de catarsis en donde dices, bueno, pues realmente a mí lo que me gusta es dar clase. Y así fue como regresé al TEC de alguna manera. Y fue cuando consideré estudiar un doctorado, cosas así por el estilo. Entonces, yo creo que algunos alumnos que son más receptivos probablemente sienten ese gusto por el proceso de dar clases. Y realmente creo que tengo una cuestión genuina de quererles transmitir un conocimiento de algo que a mí me gusta mucho. Y me gustaría que lo entendieran de la manera, con la pasión que a mí me gusta. Entonces, algunos alumnos pues son receptivos, pero bueno, yo he tenido la suerte también de que he tenido alumnos, que casi todos mis alumnos son más talentosos que yo. Entonces, yo nomás soy una especie como de canalizador de algo que ya ellos tienen una capacidad de hacer por ellos. Yo no me siento como que haya desarrollado mucho más de lo que ya tienen. Simplemente, pues aparecí a veces en la vida de ellos de alguna manera y ha funcionado. Y lo de la productividad, bueno, pues es consecuencia. Para mí la investigación siempre ha sido como un proceso muy lúdico. O sea, la verdad es que nunca he pensado en la investigación como algo como, ay, voy a salvar el mundo y cosas así. No, o sea, para mí es como vivir el momento. Es algo que disfruto mucho, podría desvelarme muchas horas si estoy concentrado en algo que me gusta. Se me va el tiempo y eso pues ya es muy meritorio, ¿no? Y la gente que ha sido mis alumnos creo que tienen ese mismo sentimiento. Entonces, hay gente que se apasiona mucho por lo que hacen y los resultados vienen como consecuencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues vemos la sencillez y la pasión de nuestros investigadores, que son piedra fundamental de la formación también de las nuevas generaciones. Y en ese sentido me gustaría, Jorge, preguntarte, en una entrevista tú comentabas, la ciencia, el camino de la ciencia requiere trabajo, tiempo, dedicación, esfuerzo. Y el primer gran esfuerzo es que uno se tiene que formar. En este sentido, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has enfrentado, Jorge, en tu camino como investigador, que ha requerido este gran esfuerzo, esta dedicación férrea, independientemente de la labor en sí, del trabajo extenuante que es ser un investigador? Bueno, en realidad, yo creo que he tenido mucha suerte. No me puedo quejar de lo que ha sucedido alrededor de mi vida en el trabajo de investigación. Sin embargo, he tenido que combinar la administración académica con mi trabajo de investigación y digo que es mi hobby. porque tengo otras responsabilidades, pero esa responsabilidad las asumo porque pienso que desde ahí pueda hacer incidir en las instituciones sobre la importancia que es la investigación en una institución educativa pensando en que es necesario invertir en la investigación. Cuando escucho que me hablan el costo de la investigación, desde el foro en donde estoy, tengo que convencer, no, esto no es un costo, esta es una inversión. Entonces, probablemente ese ha sido el gran reto. ¿Cómo convencer algunas veces a los administradores de instituciones académicas, a la gente que apoya a estas instituciones, de lo importante que es invertir en la investigación? E invertir en la investigación significa, primero que nada, invertir en la formación de la gente. Hay cuatro elementos importantes para desarrollar la investigación. Formar cerebros, hacer que la gente pueda observar, pueda entender, ese es el segundo elemento. Lo tercero son los equipos y las cuestiones materiales. A veces pensamos al revés y empezamos a pensar que lo primero que hay que tener es una gran infraestructura para hacer investigación. Pero si no tenemos a la gente, a los cerebros, no vamos a hacer nada. Entonces, mi gran reto es cómo hacer investigación impulsando la formación de la gente. Jamás he intentado de hacer un trabajo individual, sino ver cómo desde mi posición logro integrar grupos de trabajo para favorecer. Yo creo que ha sido para mí el gran reto. Ayer, Janet Gutiérrez, después del premio, le fui y le di su abrazo por el premio insignia y me decía, doctor, mi placa quedó junto a la suya. Y le digo, sí, porque te puedo estar vigilando que desde ahí hagas crecer a los demás, desde la función que tienes. Entonces, el trabajo de investigación individual, sin hacer crecer a los demás, es el gran reto que debemos de tener. Yo creo que es el gran reto. Y afortunadamente, yo creo que esto, desde mi punto personal, desde mi punto de vista personal, se ha logrado hacer. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿por qué te mantienes en las posiciones administrativas? Pues porque desde ahí tengo más posibilidad de que me escuchen. ¿O no, Arturo? Aquí están saliendo las indirectas y las muy directas. No. Porque es cierto, tenemos que tomar nota. Es lo que le digo a Arturo, pues ni modo, Arturo, tienes que en tus redes libres hacer investigación, mano. Te toca empujar esto y convencer a Juan Pablo, que sea que Juan Pablo está convencido. Pero si no somos ejemplo de investigadores, no vas a convencer a nadie, simple y sencillamente siendo un buen administrador. Entonces, ese yo creo que ha sido el reto. Bueno, pues si es tu ejemplo también. No es trivial el decir, y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Y eso qué significa? Pusados y domingos y días festivos hago mi investigación, porque lo demás tengo que ser decana de la escuela de… Y se vuelve nuestro hobby. Pero yo creo que desde ahí tienes la calidad moral para poder incidir. Y ese es el reto importante. ¿Cómo convencer a la gente de la relevancia de una universidad que no transmite solamente, sino que genera conocimiento? Y esto es lo que ha cambiado al TEC de Monterrey, evidentemente. De una universidad que era fundamentalmente orientada a la transmisión y lo hacía muy bien. A una universidad que genera el conocimiento, lo transmite a sus estudiantes y transforma a la sociedad con el conocimiento que se vuelve en bienes, en soluciones para la sociedad. Extraordinario. Creo que eso resume mucho la labor de lo que estamos celebrando esta mañana con nuestros panelistas, con estos investigadores, que además de su propia producción científica, devuelven y se preocupan por la sociedad, por formar también a nuestros estudiantes. Y nos llega una pregunta del público que precisamente habla sobre esto y quisiera hacerles, ya encaminándonos y recordándoles también al público que si gustan mandarnos sus preguntas, todavía tenemos tiempo para contestar algunas de ellas. Nos preguntan en general a los tres panelistas, ¿cómo podemos formar y detonar la inquietud científica en los niños? Hoy en día los padres de familia tienen muchas obligaciones, los niños están muy cerca de la tecnología. ¿Cómo acercarlos, Sergio, a que tengan esta vivencia que a lo mejor tú tuviste en la infancia y que te acercó a la ciencia? ¿Cómo detonarlo en estos días donde tenemos una vorágine tan acelerada y los niños están con la tecnología, pero quizá lejos de estos entornos científicos? Sí, es un gran reto, pero yo creo que entre más temprano agarremos a los niños desde primero, primaria quizás, dedicando clases en el currículo de esos años escolares para que despierten la tendencia a hacer investigación. Yo creo que eso que decía Julio, de ver animalitos, trabajar, son cosas que van despertando la inquietud científica. En mi caso muy particular, yo siempre me atraía mucho conocer por qué, qué tan complejo es el sistema humano para procesar alimentos, para metabolizarlos, cosas de ese tipo, cosas de ese tipo, me gustaban, me encantaban las cirugías, ver órganos de animales y cosas por el estilo. Todo eso creo yo que despierta mucho la inquietud científica y entre más temprano lo hagamos, creo que hay mayores posibilidades de que ese niño eventualmente desarrolle sus inquietudes por hacer investigación. En el campo acá biológico, pero también, como decía también Julio, muy atinadamente, los campos de las ciencias exactas, etc. Muchas gracias, Sergio. Julio, para los padres de familia que nos ven, pero también para quienes son hermanos, ¿qué nos recomendarías? Porque quizá yo no tengo hijos, pero soy hermana de una niña pequeña o de un hermano pequeño, ¿cómo puedo involucrarlo en la ciencia? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, yo creo que los niños obviamente nacen con una, todos nacemos con una curiosidad innata. A mí me da mucho la atención cuando se pronuncian frases como hay que enseñar a los muchachos a aprender, o sea, ¿qué significa? Que ya lo olvidaron, ¿va? O sea, si les tienes que enseñar a aprender es porque ya lo olvidaron, cuando lo más que hace un niño es aprender. Entonces, yo creo que ahí en alguna parte está ocurriendo un proceso como de inhibición, en donde, entre comillas, se olvidan de aprender. Yo creo que el ejemplo en las escuelas primarias y el ejemplo en la casa es crucial. O sea, tener profesores en las escuelas primarias que sean entusiastas de la ciencia ayudaría muchísimo. A veces hay un discurso negativo contra la cuestión, pues no sé, como de ser profesor, del conocimiento. Se ha hecho como muy pragmático todo. Esto no te sirve, esto sí te sirve. En realidad, a un niño pues tienes que dejarlo fluir en su conocimiento y en sus inquietudes y en sus intereses. Y yo creo que ya con eso ya es de gane, ¿no? Como sociedad tenemos que revalorar el gusto por el conocimiento, el que una… O sea, sin quitarle mérito tal vez a un deportista o a un actor, pero que un profesor universitario tuviera el mismo prestigio en la sociedad. Así rápidamente como anécdota, una vez que estuve en Alemania, estuve platicando con una señora como de 70 años y me preguntaba qué era lo que yo hacía. Y cuando yo le dije que yo era profesor universitario, su actitud cambió tremendamente. Yo era relativamente joven ahí, tenía treinta y tantos años. Ella se sorprendió muchísimo. Entonces, yo platicando con ella, pues resultó el respeto que tenía. O sea, por ejemplo, le decía, bueno, pero usted no sabe lo que hacen los profesores universitarios en Alemania. Y dice, sí, sí, sé. O sea, hacen cosas como esta, ¿no? Y me enseña un microondas y me enseña un interruptor de luz y me enseña un foco. Eso es lo que hacen en las universidades y por eso son respetados, ¿no? Entonces, eso a mí me sorprendió muchísimo. O sea, porque es una señora que realmente su formación era muy limitada, ¿no? Entonces, no estaba en el ambiente universitario, no tenía familiares universitarios y aún así tenía una conciencia y un respeto por el conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que eso, no sé cómo sea, pero tenemos que jalar hacia allá, ¿no? Y eso se hace desde la base, ¿no? Desde la base, o sea, más fundamental, ¿no? Y bueno, si tenemos un instituto del futuro de educación, pues ojalá le apuntaran en esa dirección, porque yo creo que ese es un cambio fuertísimo, ¿no? Que se tendría que hacer. Muchas gracias, Julio. Jorge, ¿qué le dirías a un joven interesado en la ciencia? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, dicen que el que da el consejo es el tostón, así es que, como no tengo el tostón, yo lo que creo es, más bien, cómo motivaría a la gente, a los jóvenes, o cómo trato de motivarlos, explicándoles cuáles son los grandes problemas que tenemos que resolver en nuestra sociedad. Y les pregunto, ¿tú te ves tratando de aportar algo en esta solución? Si te ves así, es importante entonces que te metas a generar conocimiento. Es posible que tengas otras inquietudes no relacionadas con esta generación del conocimiento y no con resolver este tipo de problemas, sino enrolarte en otra actividad profesional. Y hay estudiantes que se han sentado conmigo y claramente les he dicho, para ti no es el doctorado, para ti no es una carrera de investigación. Vengan a escuchar mañana a las nueve de la mañana a una joven egresada nuestra que está triunfando en Singapur, que se formó con nosotros y que se sentó conmigo precisamente hace unos ocho años para decir, me voy a trabajar o hago el doctorado. Y empezamos a hablar precisamente de cuáles eran sus inquietudes. Y la van a escuchar, sus inquietudes son de cambiar, de aportar. Y ahora está en un centro, y por ahí es importante que busquemos esa vinculación relacionada con salud, obesidad y diabetes. Es increíble, el pueblo de Singapur tiene un problema de diabetes tremendamente fuerte. Es del tamaño de Monterrey prácticamente, Singapur, pues están preocupados por esto. Entonces, muchos de mis alumnos y exalumnos recuerdan esa charla en donde se sentaron conmigo y les pregunté qué es lo que querían hacer. Y algunos son ahora directivos importantes de empresas, porque su visión era transformar desde otro punto de vista a la sociedad. Pero muchos son profesores investigadores que decidieron, quiero generar cambios y cambios relevantes en la sociedad. Y en un área como la mía, en donde, como les digo, ¿cuáles son los grandes problemas de nuestro país? Ya me han escuchado esto, ¿no? ¿Es inseguridad? ¿Es problemas como los que todos los días se hablan tempranito? No, los problemas son, tenemos un pueblo que no tiene educación, tenemos un pueblo que no tiene alimentación y tenemos un pueblo que no tiene salud. Esos son los problemas que tenemos que resolver. ¿Te ves tratando de aportar conocimiento para resolver esto? Sí, adelante, involúcrate en esto. Y seguro que problemas de inseguridad, problemas de narcotráfico, problemas de corrupción se van a resolver. Pero mientras no resolvamos esos problemas básicos, no seguiremos manejando a nuestro antojo al pueblo que lo que necesita es que le demos tres pesos para comer y ya con eso se queda tranquilo y no estamos resolviendo los problemas de fondo. Esos problemas de fondo, si son motivantes o motivadores para la gente, hace que se involucren gente joven. Y afortunadamente mucha gente joven toma ese camino de decir, sí, sí quiero transformar a la sociedad. Y como les digo, y además no tienen que ser franciscanos. Esto es, puedes vivir bien como investigador. Y para muestra un botón de cómo tenemos a nuestros investigadores los premios que han recibido, la trayectoria que tienen, precisamente desde Perú, los felicitan, desde la Universidad Peruana de la Unión, leo un comentario que nos llega del público. Este momento es de suma importancia, qué hermoso es tener a estos profesionales científicos que nos inspiran. No hay duda, cuando formamos profesionales, debemos de pensar en la persona para formarlos en servir y que sigan su legado. Y precisamente cerrando ya este panel, encaminándonos a los últimos minutos que tenemos, me gustaría preguntarles a ustedes tres, que nos comenten muy brevemente, en unos dos minutitos cada uno, cuál es el legado que dejan. ¿Cuál es el legado de investigación? Julio, adelante. ¿Qué dejas como legado a las siguientes generaciones, desde tu producción científica, como persona, como profesor? Pues, no sé qué respondan ellos. Pues, yo tal vez lo único que puedo hacer es poner un ejemplo y tratar de ser congruente, ¿verdad? O sea, congruente en el sentido de, pues, como persona y también como alguien que trabaja en el TEC y que tenemos unos valores y una convicción de institución. Yo soy egresado del TEC, me siento muy TEC, vivo sus valores, estoy convencido de la institución y muy orgulloso de trabajar en ella. Y tenemos una manera de hacer las cosas que me da mucho orgullo presumirla ante quien sea. Este, eso siempre lo he hecho. Y yo creo que ese legado, pues, se ve reflejado tal vez en colaboradores que tengo ahora, que alguna vez fueron mis alumnos, tanto en el salón como después alumnos de posgrado y que ellos ya han seguido su camino, son independientes y han tenido sus éxitos personales. Este, y eso me da mucha felicidad. Pero al mismo tiempo, nunca los he considerado como mis alumnos, siempre los he considerado más como colaboradores, este, incluso cuando son estudiantes. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Si el día que me retire, este, quisiera tener así, bueno, pues, ¿qué hice, qué dejé? Pues, me gustaría que fuera eso, ¿no? Muchas gracias, Julio. Sergio, ¿cómo te gustaría ser recordado? Como investigador, científico, profesor. Pues, como una persona que siempre actúe por el bien de la institución, por el bien de ellos o de los estudiantes que formé, pero principalmente yo creo que, lo que decía delegado, a través de los, la formación de los recursos humanos, es lo que yo considero que, que voy a dejar como herencia, vamos a decir, aquí en la institución. Hay muchas otras cosas, pero creo que el ejemplo de trabajo es lo más importante, como decía atinadamente Julio. Todavía hoy en día, después de 30 años, pregono con el ejemplo, con pocas palabras. Si hay que ir al laboratorio a las 7 de la mañana, hacer pruebas de planificación, ahí estoy. O sea, el ejemplo del trabajo y dedicación, como dice. Creo que eso es lo más importante y eso transmitido a los alumnos que formamos, creo que es lo mejor que podemos dejar como herencia, no nomás a la institución, sino al país y a la sociedad en general. Muchas gracias, Sergio. Me permito leer brevemente un comentario del público antes de continuar con Jorge. Estos testimonios son muy alentadores, nos reafirman en la idea de amar la investigación, de compartirla con nuestros estudiantes. Felicitaciones a los doctores, les saluda desde la Universidad Nacional Pedro Ruiz de Gallo, desde el Perú. Creo que hoy estamos teniendo muchas visitas de Perú, de Latinoamérica, que hemos tenido muchos colegas visualizando nuestras transmisiones. Hay muchas preguntas por parte del público que no vamos a tener ya el tiempo de realizar, pero quisiera, Jorge, que nos compartas cómo visualizas tu herencia, tu legado, Jorge Belti, la persona, el investigador, el científico, el administrador académico. ¿Cuál será tu legado? Sí, yo siempre digo que mi éxito es el éxito de mis exalumos. Y en mis clases, que son a las siete de la mañana, y que les cuesta mucho trabajo a los estudiantes llegar, lo primero que les digo es ustedes se van a quejar amargamente de este curso, porque les voy a exigir. Primero, puntualidad. Segundo, responsabilidad. Y todos, si vienen aquí, es porque tienen interés, porque están enamorados de lo que van a hacer. Quéjense. En las secoas, quéjense de todo esto que están oyendo. Lo único que puedo decirles es que no tengo un exalumno que se haya quejado de mí. Porque al final valoran este asunto. Entonces, si yo logro hacer que mis exalumnos triunfen, estoy feliz. Ahí veo a Mariana, que en algún momento me preguntó sobre cómo hacer. Mariana Morales está por ahí, ahora es profesora en Querétaro. El doctorado, pues órale, le buscamos, se fue a hacer, regresó y se metió a la industria. Y al rato dijo, no, como que esto no, quiero hacer investigación. Pues órale, vente aquí a hacer una estancia postdoctoral. En esa estancia postdoctoral, pues Mariana se involucró en una cátedra con la cual vivo ahora, la cátedra de Alpura. Con eso hago investigación, de ahí viene mi dinero para hacer investigación. Y cuando Mariana ve que uno de sus desarrollos en esta cátedra, con el trabajo colaborativo que hicimos con Alpura, está en el mercado, algo muy sencillo, una leche de alto contenido en proteína y calcio, muy simple, pero que tiene un fundamento científico, ahí está su éxito. Y ese es mi éxito. No está por ahí Viridiana, pero cuando veo que a Viridiana le dan el premio L'Oréal por ser mujer investigadora, que también ya es profesora nuestra, ahí está su éxito. Y mañana van a ver a Andrea, casi la mayor parte de mis exalumnos investigadores son mujeres. Ese es el legado. No soy yo. Es lo que logré hacer por cada una de las personas que formé. Entonces, ahí nos vemos reflejados. Y les seguiré diciendo en mis clases de las siete de la mañana, quejense todo lo que quieran. Les voy a exigir mucho. Muchas gracias. Si como exalumnos se quejan, entonces sí me preocupo. Muchas gracias, Jorge. Amenaza, Jorge, con las clases de las siete de la mañana que continuarán. Y yo creo que eso nos permite conocer un poco más de nuestros investigadores, científicos, renombrados, aplaudidos, pero vemos también sus luchas, sus preocupaciones y sobre todo ese compromiso que tienen con la educación. Creo que parte de lo que forma el Tecnológico de Monterrey es científicos del más alto nivel que a su vez devuelven a la sociedad a través de la formación del capital humano, de las personas, personas que tengan un nivel alto de producción científica. Es parte de lo que hacemos en el TEC de Monterrey, es parte de lo que agradecemos en este Congreso de Investigación y Desarrollo el reconocimiento a nuestros grandes científicos que además, como mencionaban nuestros colegas, además del trabajo docente, además del trabajo administrativo, se preocupan también por los problemas que tenemos dentro de nuestra sociedad. Gracias, Julio, por tu producción científica, por tu amor con los estudiantes. Muchas gracias, Jorge, por ser también muy vocal al respecto de lo que tenemos que hacer como institución, Sergio, muchas gracias también por tu producción, por tu compromiso y pues quisiera pedirle al público que despidamos a nuestros colegas con un gran aplauso merecido por todo su trabajo, por su pasión. Muchas gracias a todos por su presencia y pues nos vemos en los siguientes eventos del Congreso. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias. Gracias.